¿Quién fue la mujer que llevó al rey Juan Carlos al punto límite de recibir ayuda psicológica? El ambiente en Zarzuela era completamente insufrible. Cuando la reina Sofía declaró en una entrevista en 1988 sobre su relación con el rey Juan Carlos nos conocimos cuando teníamos 15 años. En 1961 nos hicimos novios y nos casamos en el 62. Pero eso del príncipe azul. Son cuentos de hadas. Cuentos de niños, yo creo. En la España de aquellos días nadie reparó en el doloroso motivo oculto tras aquellas palabras. ¿Acaso había una pareja más idílica que la de los Reyes Eméritos en su juventud? Pero en esos años no había siquiera una mínima traza de sospecha de lo que ocurría puertas adentro, y así quedó evidenciado en el tercer capítulo de la nueva serie documental Los Borbones de la Sexta y Atresplayer. El desamor hacía rato anidaba en la dinámica de la pareja, enmercada en los constantes deslices amorosos del emérito. En los años 80 y a principios de los 90, quien ocupaba la atención del rey Juan Carlos era Marta Gaya, y los testimonios de cercanos a los Reyes Eméritos afirmaban que la emérita estaba en pleno conocimiento de ello, y la convivencia familiar llegó a ser insostenible, con sus tres hijos, las infantes Elena y Cristina y el príncipe de Asturias Felipe en edad escolar en medio de todo aquello. La situación que fuera calificada como insostenible por la infanta Elena en estos días complejos logró que el rey Juan Carlos, y la reina Sofía decidieran ir a terapia de pareja con una psicóloga, pero fue imposible llegar a un consenso. No solo fue un gran intento fallido sino que les fue muy mal entre las sesiones a las que asistieron. Según lo recogió el diario El Español, Lamentablemente, de esta dinámica clínica no existe ninguna prueba documental que pueda ampliar los detalles de esta reunión es especialista-pacientes, debido a que, a diferencia de los tiempos actuales, la pareja llevó esta situación en sumo secreto, y cada sesión fue llevada a cabo de cara a la prensa y la opinión pública. Por mucho tiempo, el rey Juan Carlos como la reina Sofía pudieron mantener la fachada, y fingir frente a los medios la ejemplaridad de un matrimonio que estuvo condenado al fracaso desde el compromiso. Muchas son las historias en las que se asegura que en los primeros meses del matrimonio la reina Sofía ya había descubierto la primera infidelidad por parte del emérito, y para cuando el rey Felipe cumplió cinco años, el matrimonio estaba completamente roto y se sostenía únicamente por la obligatoriedad de mantener a flote la imagen institucional. En estos años, la historia que une al rey Juan Carlos, y la reina Sofía es más que sabida por toda España. El prontuario amoroso del emérito quizás resultó doloroso durante los primeros años para la madre del rey Felipe, pero hasta la mujer más enamorada se desilusiona ante tantas humillaciones, que, por cierto, sobrevivió públicamente con una estoicidad verdaderamente admirable. Hoy están separados por las circunstancias, pero el vínculo del sagrado matrimonio los hace permanecer unidos, fieles a los votos que en su momento ellos recitaron para iniciar su historia juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!